Ave María Purísima, en esta segunda parte vamos a ver qué es lo que hace la Madre Teresa Enríquez de Jesús para lograr ese deseo de que nuestra Santa Fundadora esté en los altares. La Madre Teresa manifestó sus deseos a nuestro Padre a fin de asegurarse, según decía, si era voluntad de Dios. Este le contestó desde el noviciado, en noviembre de 1901, diciéndole que la empresa era muy hermosa, pero difícil y casi imposible. Si no es más que eso, dijo nuestra Madre, Dios lo arreglará todo. Comunicó también sus deseos a la comunidad de Toledo, matriz de la Orden, animándole a emprender nuevamente la causa, abandonada hacía tres siglos, proponiéndose hacer una invitación general a la Orden. La proposición fue aceptada con gran complacencia de nuestra Madre, dirigiéndose al prelado de la diócesis de Córdoba, el excelentísimo señor don José Pozuelo, pidiéndole su bendición y beneplácito. El prelado se prestó amablemente, deseándole las bendiciones del cielo en tan gloriosa empresa, y ofreciéndole su apoyo e influencia siempre que pudiera serle útil. Ha llegado la hora de Dios, me dijo. Por consiguiente, estoy dispuesta a no perdonar fatigas, medios ni diligencias. Pero, Madre, ¿con qué fundamento cuenta usted? Con Dios solo, y esto me basta. Acercándose a la fiesta de nuestra Madre Purísima, le pareció la más a propósito para invitar a la Orden a que pudieran en ese día a nuestra Madre Inmaculada la gracia de ver venerada en los altares a la Santa Fundadora. Que todas oraran por ello. Toma la pluma, me dijo. Vamos a empezar en el nombre de Dios. El descubrimiento de la preciosa Margarita, que el tiempo y la falta de celo tienen sepultadas en el olvido. Desde el principio se presentó la contradicción, dejando detenidas las cartas. Mandó recogerlas, diciendo, bueno, buen principio, todas las obras de Dios han de llevar este sello. Faltaba poco tiempo para la fiesta, y no siendo ya posible avisar a toda la orden, determinó despachar diez cartas por las diez letras que forman el nombre de la concepción. Estas fueron las primeras comunidades a quienes invitó para su empresa. Empezó a trabajar con un ser incansable, mas, oh, Dios mío, por todas partes se presentaban de obstáculos y dificultades grandísimos, sin vislumbrar un rayo de esperanza. No se contaba con interés, no había datos ni documentos, sin embargo, su esperanza cada día era más firme. Ay, madre, decía, yo riéndome, qué ilusiones tiene usted con nuestra fundadora. Calla, calla, poca fe, no quiero irte, decía la madre Teresa. La encontré un día arrodillada ante una imagen de la Santísima Virgen haciendo la siguiente petición. Madre mía, ya que nuestro padre no puede, dame otra persona que se interese de veras por la causa de nuestra fundadora. Pasando como un mes, la víspera de nuestra madre purísima, le entregaron un paquete con cien estampas de nuestra fundadora y una carta muy afectuosa de un sacerdote belga desconocido que decía así, he sabido que deseas la beatificación de la venerable doña Beatriz de Silva, por la que yo tengo vivísimo interés. Sin algo puedo serte útil, cuenta conmigo siempre y en todo con mayor confianza. Al leer esto exclamó sin poder contener lágrimas. Bendita seas, madre mía, ¿lo ves? ¿lo ves? Dijo volviéndose a mí, ¿lo ves como Dios todo lo puede? La Virgen María atendió sus ruegos, deparóle en el señor Emilio Gelín, a quien ya toda la orden conoce y estima. Una poderosa ayuda en tan gloriosa empresa. O mejor dicho, a partir de esta gloriosa empresa, Dios le prestó poderosas y últimas influencias en personas respetables y de altas dignidades. Todos bendecían su celo, todos reconocían muy gloriosa su empresa. Pero a la vez, todos le presentaban dificultades inesperadas. Madre, le decía yo, el trabajar sin fundamentos es cosa de bobos. Además, temo que ya va a quedar poco airosa, porque son muy pocos los que entienden lo que es un proceso. Piensan que es cosa de corto tiempo, y al no ver resultados, ¿qué dirán? ¿Cuánto quieran? Pero, ¿qué modo de hablar es ese? decía la madre Teresa. Pena me da oírte, piensas y hablas a lo humano. Madre, ¿pero con qué medios cuenta usted? Con Dios y Él solo me basta. Digan cuantos quieran. No desistiré por nada. Yo pretendo ceñir el laurel en las sienes, no en mis sienes, sino en las sienes de mi santa fundadora. Cuidado que se necesita fe, cuántos siglos de por medio sin memorias ni datos y sin ningún céntimo. Todo se arreglará, me contaba a ella, con la firme convicción de quien vive y sabe que se ha de lograr sus deseos. No tengo mi confianza en las criaturas, todo lo espero de Dios y de nuestra Inmaculada Madre. Comunicó su determinación al padre franciscano Patricio Panadero, procurador general entonces de la Orden en Roma. Aplaudió con todo su corazón los deseos de nuestra madre Teresa, alentándola en su generoso propósito. Cúmple, mi amada madre, le decía alentar, a vuestra reverencia en la grandiosa empresa que he comenzado. Considero muy de Dios su piadosa iniciativa, pues quién sabe si por ella tiene Dios dispuesto que la ilustre fundadora sea ensalzada y contada en el álbum de los santos. Nuestra madre ya no daba un paso en el asunto sin consejo y aprobación del padre Panadero. Él le indicó que sería conveniente saber el estado de la orden. Ella mandó pedir a la casa madre de Toledo y ellas le enviaron los nombres de todas las que formaban aquella comunidad. En realidad, prosiguió las diligencias para averiguar exactamente el número de conventos y religiosas de la orden, lo que costó no poco trabajo, pues fue preciso escribir cerca de 200 cartas porque muchos monasterios, teniendo título de la concepción, no pertenecían a la orden. Las comunidades recibieron la invitación con indelible júbilo, manifestando vivo deseo de ver en los altares a la venerable fundadora, animando a nuestra madre a trabajar hasta conseguirlo, alabando su amor a nuestra fundadora y a la orden. Consiguió formar la estadística, viendo en gran complacencia cuán hermosa era la orden de María Inmaculada, contando en España con 89 monasterios, con 3.792 religiosas, a las que unió también los monasterios de Bélgica, del Brasil y de América. Escribió un álbum en nombre de todas, enviándolos a Toledo para que fuese colocado en el sepulcro de nuestra fundadora y estrechando en su pecho este álbum decía con emoción, Estas son las estrellas que adornan el manto de María Inmaculada. Este es el hermoso plantel de azucenas que en este valle tiene la reina divina. Oh madre mía, bendícelas, hazlas crecer y multiplicarse a la sombra de tu protección, siguiendo las huellas de tu hija predilecta y amantísima madre nuestra. Las madres de la casa de matriz presentaron una insta al excelentísimo cardenal de Toledo en nombre de toda la orden. Nuestra instó al padre panadero y al excelentísimo señor don Antonio Ruiz y Ruiz decano del sagrado tribunal de la Rota, para quien, variéndose de la amistad que los unía con el excelentísimo señor Sancha, se interesaran en favor de la causa. El cardenal manifestó su gran interés, pero a la vez manifestó que no era posible encuar nuevamente el proceso sin los datos y dinero necesarios. Las madres de Toledo aseguraron que en Roma había documentos concernientes al proceso. Tan pronto como nuestra madre supo esto, escribió al padre panadero, quien se encargó de esta dirigencia con la mayor actividad, pero al poco tiempo escribía a nuestra madre con mucho sentimiento. Madre mía, en cuanto recibí su grata me puse a registrar el archivo de la procuración y el padre postulador general de la postulación, pero ni en uno ni en otro hemos encontrado nada referente al proceso de nuestra venerable. Tampoco hemos encontrado nada en el Vaticario y sin documentos, ¿qué hacemos? Verdaderamente la falta de documentos e intereses ponía adelante un monte de dificultades, pero nuestra madre no se acobardaba. Nada se encontró en París, ni en Roma, ni en España, y nuestra madre, viendo que nada se conseguía por medios humanos, acudió a San Antonio con ilimitada confianza de lograr lo que deseaba. A este fino se invitó a una novena de penitencias y oraciones, pero tiempo después recibió una carta de nuestras hermanas belgas, comunicando haber encontrado los documentos deseados. Bendito sea el poder de la oración, exclamó. Bien dicen que es la llave del cielo. Apresuróse el padre panadero a comunicarle tan feliz noticia. Mi estimada madre, le dice, para su contento y satisfacción debo decirle que en nuestra postulación general se está ya trabajando con mucho interés por la beatificación de nuestra venerable. Hemos encontrado los documentos deseados y sobre ellos se están formando los escritos preparatorios para reanudar el proceso del Toledo. El que me han asegurado que no tardará en terminarse. Me proporciona suma satisfacción ver el general entusiasmo de que encuentro a usted animada para que nuestra insignia madre, doña Beatriz, llegue a ser venerada en los altares. Ánimo y adelante. La bendice de corazón su afectísimo, padre Patricio Panadero. Bueno, hasta aquí dejamos la segunda parte y nos vemos mañana con la tercera. Dios te bendiga.